Esta nueva generación fue compilada a través de recomendaciones de personas que trabajan en el entorno musical, por supuesto que lograron pues en cierta forma reunir talentos de distintas partes del país, como es el caso de los muchachos que son de Cabimas, Ronald Gómez que es de Caracas, mi persona que soy de Puerto la Cruz y pues nada, pasamos por supuesto por un riguroso casting, una prueba de no solamente el señor Luis Francisco Mendoza que es nuestro manager, sino también del director, nuestro Arnaldo Quintero y hoy por hoy estamos acá pues aprendiendo en esta Universidad de la Salsa como lo es los adolescentes. Veníamos escuchando los temas, ya no sabíamos todos los temas que se habían realizado con las antiguas generaciones, de los cuales aprendimos muchísimo y agradecemos por todo lo que aportó a esta prestigiosa marca. Luego en mi caso Arnaldo Quintero, quien es el director actual de la orquesta, me llama y por supuesto un sí rotundo, un gran orgullo, una gran felicidad para mí entrar a esta maravillosa orquesta. Sí, seguimos haciendo los éxitos que ya ustedes conocen de Adolescentes Orquesta y también el nuevo disco que hace un año y medio fue lanzado al mercado. Vamos a finalizar en el mes de junio mi viejo con el video que se va a estrenar por HTV, luego comenzamos con la Salsa Cumbia Tengo un Amor, la cual se está promocionando en Lima, Perú. Fuimos tendencia por tres días en todas las redes con este tema y es el próximo tema que se viene a promocionar acá en Venezuela Tengo un Amor, una cumbia de mi autoría. Este, llevamos tres meses rodando con lo que es, con lo que es este tema mi viejo. Estuvimos haciendo promoción por acá, por la capital. Luego regresamos al Zulia. Y bueno, como lo comentaste, la vida te cambia, ya tienes muy poco tiempo de compartir con la familia, pero de eso se trata, esta fue la carrera que nosotros escogimos y de verdad que nos sentimos contentos y nuestra familia nos apoya 100% al estar haciendo nosotros lo que nos gusta y llevándole buena música a todo ese público que ha seguido la orquesta a través de 21 años. Ahora nos toca a nosotros, esta nueva generación, de representar la marca Adolescentes con mucho cariño y con todo nuestro corazón. De verdad muy feliz de pertenecer a esta gran familia, esta nueva generación, esta gran orquesta que me ha brindado Dios. Y bueno, a representar a mi país con esta Universidad de la Salsa. Ya el 7 de junio, si Dios que es la Virgen, partimos a la ciudad de Nueva York a un festival de Salsa en la ciudad de Brooklyn, donde estaremos compartiendo con artistas de la talla de Willy Colón, Tito Rojas, La Sonora Ponceña, Eddie Santiago, Jerry Rivera. De ahí, ese festival viaja por varias ciudades de Nueva York, Washington y la Florida. En agosto tenemos un Charallave, un festival también que estará Tony Vega, Oscar de León y nosotros. De resto, a la Feria de La Chinita, en noviembre, si Dios quiere. Queremos grabar otro disco, viene un disco próximamente con invitados internacionales de la talla como Gilbertito Santa Rosa, Ricardo Montaner, José Alberto El Canario. Y de eso se trata, de seguir haciendo, sumando éxitos nuevos a esta orquesta. De eso se trata. Adolescentes, 1, 2, 1, 2, 3. Lloró mi corazón, lloré mucho, tu adiós. Y es que tu amor siempre viaja conmigo a donde voy, yo sé que allá en el cielo estás mejor. Lloró mi corazón, lloré mucho, tu adiós. Te has marchado hoy, mi viejo, y aquí quedó tu amor. Y si tú quieres salsa, sígame, adolescentes. Chau. 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 Chau.